¡Suscríbete al canal! 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 y cuando esté hecho hacer uno más real o más complicado el típico mail que está en el trabajo y te dicen oye hay que maquetar esto y vas a lo que vaya primero vamos a ver las bases de cómo funcionan de estructuras que no vayan a funcionar y cosas que hayas que tener en cuenta luego vamos a hacer uno guay de hecho en el curro tengo un ejemplo bastante bueno lo que haré será como otras veces hacer una versión que no venga con marca ni nada pero que sí que tenga los elementos que haya que que haya que trabajar para que sea un ejemplo lo más real posible y por último me gustaría hacer una sesión más de semántica y de accesibilidad accesibilidad muy justa porque básicamente es semántica porque en un mail no tenemos javascript entonces hay una serie de cosas que no vamos a tener no vamos a poder cambiar estado ahí hay un poco de de magia negra y sí que he visto un par de posts que me gustaría leerme entonces vamos a hacer los mails como lo hago normalmente mis mails no son maravillosos pero funcionan que siempre está como muy guay que se vea el mail y luego vemos cómo podríamos mejorar eso para que semánticamente tuviese sentido y los diferentes clientes de web de web mail o de mail no nos chafen la la semana entonces dicho eso he preparado vale he preparado varias cosas ¿no? he preparado dos porque el otro día alguien por el chat dijo ay porque no porque no prepara algo que podamos hacerlo nosotros a tope he preparado un firma con dos con dos emails y además tengo los tengo las imágenes ya generadas y y y optimizadas quien quiera ponerse se puede poner en paralelo otro día tranquilamente yo voy a dejar yo voy a dejar los enlaces y los pondré luego en la descripción del vídeo a tope no lo he puesto todavía porque si algo va mal porque esto esto es como muy indirecto y si va mal va mal contra el equipo pues pues sí tengo tiempo de corregirlo perdón por resistir vamos entonces ¿qué cosas qué cosas he preparado? esto se ha puesto en medio y no hay manera de quitar un segundo correcto venga entonces comparto pantalla y y vemos lo lo que tengo lo que tengo aquí un poco preparado he hecho he hecho dos mails mi idea era hacer un mail más simple y un mail más complejo empezar por el simple y luego hacer el complejo lo he hecho al revés este es el complejo aquí no se ve mucho porque lo tengo pero ahora supongo que se verá mejor y si no se ve mejor pues voy a ampliar este que es más chiquitico y se verá un poco un poco mejor y si no pues pues hacemos así vale tiene una cabecera tiene un reyaken la complejidad principal está aquí en estos tres en estos tres elementos porque luego en móvil se van a poner en en una lista y cambian tamaño a ver cómo solucionamos la imagen y tiene algunos truquillos escondidos que hoy a lo mejor no va a dar tiempo a ver pero para verlo para hacer una sesión de mejora ya vamos a hacer una sesión de mejora y luego el mail más complicado que realmente es bastante más fácil que este es este otro le he puesto como una capa de dibujo ahí más más fuertecica para para que parezca para que parezca menos simple de lo que es pero es bastante más simple tiene básicamente los mismos elementos sin las tres sin las tres criaturas en principio voy a pasar el link de esto no tengo muy claro cómo funciona el link el compartir de Figma porque bueno pues porque no porque no me acuerdo entonces no me deja no me deja pegarlo ahí no pasa nada vamos a ver vamos a ver si aquí si me deja pegarlo aquí sí como ese este es el link lo podría apostar bien en plan no sé si podré igual igual sí que quien lo quiera usar sí que va a necesitar estoy diciendo todo el rato sí quien lo quiera usar va a necesitar una cuenta seguramente si quiere verlo sin el carterico bueno perdón por existir y aparte he generado aquí no lo veis porque no estoy compartiendo ahora sí he generado los archivos las imágenes que vamos a usar las imágenes tienen que estar colgadas en un servidor eso no eso no eso no es negociable para empezar a maquetar no vale que esté en el local pero luego tendrá que estar colgada en un servidor yo la he colgado en un servidor y además la he comprimido que cuando la genera ocupan un quintal y no hay y no hay y no hay necesidad la he comprimido con con este royaquen que comprime súper bien pero no te deja comprimir más de 20 y es online y Figma tiene una una extensión pero de pago y y ya me ha costado suficiente las cuentas y dimos no los voy a pagar pero desde el cariño entonces esta ya está ya está ya está comprimida ahora pasó el enlace donde están todos los elementos pero pero joder comprime bastante bien si luego vemos el resultado final esto era este es el original y este es el comprimido voy a hacer un poco un poco más grande en principio parece que no y quizá aquí en el vídeo no se note tanto pero este aquí se ve Feteng y aquí hay tres líneas cuatro si afinamos mucho como cuatro soles como estas imágenes están hechas a 3x y luego las vamos a ver súper chiquiticas pues eso luego no se va a notar la otra se comprime súper bien este la voy a borrar porque ya no la necesito lo que sigue a pasar es donde están las imágenes por si alguien por si alguien las quiere lo voy a poner aquí y la sonrisa y la imagen esta las tengo aquí voy a pegar aquí un momentico es que en el OBS no me deja no me deja pegar o no le o no le parece o no le parece ni medio bien entonces la la pongo ahí entonces vamos a empezar vamos a empezar maquetando aquí tengo aquí tengo una carpeta con con las imágenes ya puestas por lo menos para tenerla en local y vamos a empezar con vamos a hacer el Meritipas primero y vamos a ir viendo qué cosas qué cosas vamos a vamos a necesitar una de la el otro día la otra sesión decía que que normalmente los Meritipas hacían a 600 600 600 algo de ancho tú lo puedes hacer un poco a lo que te dé pero siempre lo hemos hecho a 600 y creo que y creo que es una de las cosas que se ha ido que se ha ido arrastrando sin y que hacemos sin saber muy bien cómo si ahora tú si ahora tú te vas luego lo veremos en una en una ventana de gmail por ejemplo tenía que haber limpio el correo antes de bueno ahora lo limpié un momentillo y lo me parece que esto lo ves en un cliente en un pantallaken y a lo mejor 600 se te queda se te queda corto cuando desde diseño nos mandan algo así una de las preguntas primeras que tenemos que hacer es qué pasa si esto es más grande se va a ver cortado y de fondo blanco esas cosas no se suelen tener en cuenta de primera por muchas razones primero porque el mail es como ese gran desconocido todo el mundo lo usa y lo recibe pero a la hora de hacerlo pues no funciona así porque la documentación que hay es muy escasa está o sea muy escasa no está coordinada o no está bien recogida tiene foros tiene gente que te cuenta cosas pero no pero no tiene un sitio como aquí ya hablamos de mail entonces pues es normal que tanto en diseño como en como en como en maquetación quien se ocupe de esto no no sepa exactamente muy bien con seguridad que hace y mucha y la gente que sabemos más que hacer es porque no hemos pegado con estos millones no porque seamos más listos o porque lo hayamos encontrado y tengamos nuestros truquies como mira pues que he hecho 500 y ya pues con prueba y error hasta el más tonto aprende ¿no? lo digo por mí claro pero desde el cariño entonces eh aquí he puesto una imagen muy fácil tiene truco porque porque este amarillo no es plano de hecho creo que lo que se puede ver que bueno no se puede igual no lo veis porque porque vosotros lo veis muy chiquitico pero este este esto amarillo no son todo el mismo y van cambiando todo el rato en principio vamos a ver cómo solucionamos esto tendrá nuestro titular tendremos nuestro parágrafo destacado lo he hecho muy fácil eso está todo a a ariar con un espacio más o menos en condiciones con color negro, sin locuras. Sí que he metido estos tres elementos que luego se van a ver a otro tamaño y en bloque. Y veremos también cómo resolver eso. Y nuestro otro, una especie de titulillo de subtítulo con dos párrafos. ¿Cómo iba a hacer una cosa de estas sin un lore nipsum? Por favor. Lo menos. Y un pie. Hecho con muchas malas follas en 2022. Así va la vida. Entonces vamos a empezar. De primera o como disclaimer disclaimer del disclaimer tener en cuenta que el mail aunque parece que no ha cambiado muchísimo en todo este tiempo, ha cambiado muchísimo pero dentro de dentro de un orden entonces muchas de las cosas que hago quizá ahora se hacen de otra manera. Yo la hago así porque porque funcionan como un tiro porque no se rompen y y creo que con esas dos que con esas dos razones ya ya funciona suficiente. Semánticamente son son un tiro en el pie. Son mal, mal semántica cero semántica mal todo mal pero se ve bien cuando cuando en un en un mail vayamos a preguntar oye y la semántica y tal posiblemente nadie sepa respondernos o nos digan que eso no se ha no se ha tenido en cuenta no entra en el scope del proyecto o alguna cosa así. aún así vamos a maquetarlo ahora como lo maqueto normalmente ese mail se va a ver se va a ver en la mayoría de dispositivos pues ahora tenemos vamos a tener un parte del terreno ganado luego después pues ya lo mejoraremos. ¿Vale? Entonces de primera lo que lo que suelo hacer es pues vamos a hacer un HTML vamos a hacer un HTML ¿no? un HTML normalico vamos a crear un por nuestro bueno voy a llamarlo INDE lo voy a llamar CISPA pero es con P CISPA y en principio esto está fuera perfecto y lo vamos a abrir con nuestro vamos a vamos a sacar un HTML de plano y vamos a poner ya solo para ver que ha funcionado y vamos a abrir con el server que tenemos del del code o de o de lo que tengamos vale ahí lo tenemos ya estamos viendo ya estamos viendo algo tan mal no iremos vale le vamos a poner que está en español y vamos a ponerle el título no tengo muy claro antes antes lo normal es que los clientes de mail quitasen todo lo que había de body para arriba y de body para abajo ahora eso puede no ser así y creo que ahora ya podemos enviarlo todo y va mucho mejor pues vamos a poner pues mi primer mail y chispa igual no es el primer mail de nadie pero pero el título se lo voy a dejar igual no sabemos si el body lo va lo va lo va a mantener o no así que le vamos a poner le vamos a poner un color de fondo ¿por qué? pues porque siempre hay alguien que tiene el cliente de mail o de webmail o el navegador o alguna cosa lo tiene lo tiene personalizado con sus colores favoritos entonces como nosotros queremos que se vea de fondo blanco se lo vamos a poner sin más le vamos a quitar el margin aunque no tengo muy claro la verdad es que el otro día estuve haciendo pruebas y los margin como que vuelven a funcionar en un momento estuvieron sin funcionar pues se lo quitamos y ahora lo que queremos es meter nuestra imagen si metemos la imagen acá ponete nos vamos a encontrar con algunos errores o con algunos fallos vamos a verlo esto voy a meter primero la de local luego ya luego ya ponemos vale de primera la imagen es tochísima está 3x le vamos a decir que tenga por lo visto ahora no hay que poner el ancho con el atributo sino que es mucho mejor ponerlo dentro de un style esas son las cosas que van cambiando siempre ha sido como mejor ponerlo en el atributo porque el html era del año latana ahora ya no pues le vamos a decir que vaya al 100% y entonces tenemos nuestra nuestra imagen el problema que tiene poner la imagen así cuando sea más pequeño simplemente se va a ver más pequeño pero cuando de repente alguien tenga un pantalla que pues podemos encontrarnos con con un problema como este la imagen se va haciendo cada vez más grande y el texto a lo mejor no se va a ver si esta imagen en vez de ser más alargada fuese más cuadrada a lo mejor no se vería nada y luego si miramos el diseño aquí el flamenco del del diseñador que es diseñador porque lo conozco ha hecho algo que es como muy de diseñata ¿no? que es ay voy a hacer que ese texto esté ahí ¿no? si nosotros queremos mantener esto tenemos que mantener esa distancia lo ha hecho todo el rato es que vaya vaya tela a lo diseñador no hay que dejarlo suelto jamás pero del cariño entonces nos interesaría que esta imagen tuviese 600 siempre incluso si la pantalla es muy grande antes buscando me he sacado la chuleta el color de fondo que queda mejor así que vamos a hacer eso para hacer para hacer esto y ponerlo y ponerlo en condiciones voy a quitar esto para poder hacer esto y que no y que no funcione vamos a montar una estructura que es la estructura con la que suelo con la que suelo empezar tabla de claro que pongo la mano así no se ve tabla de tabla del 100% tabla de 600 yo ya tengo me da mucha rabia escribir las tablas entonces tengo tengo unos snippets puestos para a la tabla como en los 90% el espaciado el padding el ancho y el borde todo y muchísimo cuidado las tablas las celdas por defecto alinean al centro al centro en vertical entonces si como va siendo normal vamos a querer que las cosas vayan de arriba a abajo necesitamos ponerle el vertical alinean ahora ¿qué hacemos? si resulta que el body nos lo quitan pues esto mismo lo vamos a meter en la tabla el margin ya aquí no hace falta porque para las tablas no pero si queremos el mismo color de fondo y aquí es donde vamos a y aquí es donde vamos a meter un poco nuestro en principio nuestro contenido como esto tiene dos partes una que es la cabecera y luego otra que es el contenido porque lo que vamos lo que queremos hacer es poner una banda amarilla con la imagen más o menos en el centro para que para que cuando alguien tenga un pantalla que pues se quede se quede centraico y podamos hacer el rollaken ese que han hecho en diseño de que quede de que quede texto alineado pues vamos vamos a hacer dos filas entiendo entiendo que que todo el mundo el tema tabla lo lleva más o menos más o menos controlado aquí meteremos la imagen aquí meteremos el resto del contenido ahora esto esto no aquí no aquí no aquí no se ve nada si esto no es lo que quería hacer si si inspeccionamos pues es que tenemos nuestra tabla al 100% y dentro de la tabla pues tenemos nuestras dos nuestras dos filas todo al 100% no ocupa espacio porque no tiene contenido no ocupa espacio en un navegador hay clientes de correo que a los elementos les ponen un espacio mínimo que son me parece son 13-14 píxeles si eso luego no lo tenemos controlado pues pues no no nos puede traer la cara un poquillo vale entonces de este elemento vamos a querer que tenga vamos a querer que tenga el color de fondo que lo vamos a copiar y lo vamos a meter en las comillas ahí no se ve nada pero si escribo si escribo cualquier cosa sí que se verá nuestro color de fondo y aquí vamos a meter otra tabla pero que esta va a ser a un máximo de 600 esta es la tabla que genera contenido y que hace y que va y que va como a gestionar la columna la columna principal pues a cholón voy a meter el meterlo por el nip porque de verdad me da muchísima rabia escribir toda la tabla no no tiene no tiene más historia ¿qué va a tener esta tabla? pues esta tabla va a ocupar el 100% hay que ponérselo en las tablas porque las tablas son elementos de bloque pero si el contenido no ocupa el 100% pues no ocupa el 100% entonces hay que decirle a la criatura que tiene que ocupar el 100% pero nosotros no queremos que no queremos que sea más de 600 pues esto que funciona como un tiro le ponemos un 600px y además le vamos a decir que esté centrado vamos a poner aquí un color para ir viéndola aquí se ve que ocupa todo porque lo tengo porque lo tengo puesto más grandecillo para que se vea para que se vea si no se ve chiquitino aquí tiene el más de 600 si lo inspeccionamos debería tener 600 como 600 soles y ahora creemos que se alinee en web lo haríamos de otra manera aquí vamos a utilizar el atributo el atributo de alineado de la propia tabla y ya la tenemos centrada ahora aquí es donde vamos a meter la imagen entonces vamos a poner la imagen y vamos a decir vale, queremos la imagen que tenemos en asset en img y que se llama header cheat y ahí lo tenemos la imagen de primero pues se va le vamos a decir que tenga un vamos a quitar vamos a quitarle el color red que me da un poco de ya no lo necesita le vamos a decir que tenga un ancho de 100% que se ajuste a lo que tiene a lo que le dan y aquí le vamos a poner ahí vamos ¿qué pasa? las imágenes son de son inline y el navegador le pone esos píxeles por debajo si lo pues ahí y le pone estos píxeles por debajo porque tenemos que poner un display blog y ya tenemos la imagen a sangre por así decirlo y si alguien lo pone en una en una pantalla más grande de la cuenta pues el amarillo se va a extender este amarillo queda muy bien si en vez del amarillo que no lo encuentro ahora aquí pues fuese un rojo pues se vería el truco mejor ¿no? vale pues le vamos a volver a ponerle su color natural el amarillo este que es casi correcto vale ahora ya tenemos que este bloque nos va a dejar marcar esa columna vamos a poder vamos a poder hacer que el texto quede más más o menos pues todo esto todo esto va así cada vez hay más cada vez va a haber más código aquí poner comentarios es súper buena idea porque cuando luego después lo hayamos hecho y tengamos tablas y te ves por todos lados y locuras y lleguen y me digan ay que quiero meter un párrafo nuevo o este texto tiene que ser diferente y hay que cambiarlo pues no va a ser más fácil encontrarlo algo que no algo que a mí me ha ayudado mucho a hacer mail es un sistema de plantillas como 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 el que vimos la otra vez con el eventy tiene un unjuks tiene una cosa y puede hacer bloquecitos y entonces trabajarlo bloquecitos o reutilizar los bloques aquí no lo vamos a hacer porque es solo para probar pero pero si si queréis decidmelo y hacemos una sesión más donde veamos como plantear el sistema al final la idea es tener un html pero que cuando haya que tocar las cosas sea relativamente fácil vale ya tenemos la cabecera vamos a irnos a nuestro a nuestro a nuestra a nuestra criatura normalmente no tengo muy claro por qué pero normalmente los mail responsive siempre se hacen de arriba a abajo no yo lo hago de abajo a arriba vale puede ser normalmente creo que se hacen de de primero de esto y luego y luego móvil porque porque una de las cosas que no puede hacer en un mail es mostrar un elemento que está oculto entonces es como mucho más normal que tú tengas algunos elementos y de repente cuando lo vayas a hacer la versión de móvil tengas que ocultarlo entonces eso sí que lo puedes hacer pero si un elemento ya viene oculto por defecto le puedes poner la media queries que quieras ahí pues el mismo disclaimer que dije la otra vez cuando digo que no se puede es que no se puede para todos los clientes de correo entonces vamos a ir copiando una cosa que tiene firma super guay es que le da copiar y copia el texto entonces aquí podemos ir copiando el texto luego lo luego lo trabajaremos mejor vale aquí vamos a utilizar el mismo bloque para para jugar con la misma con la misma regla entonces aquí vamos a poner nuestro vamos a poner nuestro bloque y aquí dentro es donde vamos a poner el contenido igual tiene sentido poner contenido y fin de contenido y esto lo vamos a dejar aquí porque porque luego lo vamos a utilizar ahora no da igual pero todo nuestro contenido va a ir va a ir metido va a ir metido aquí aquí seguramente para hacer esto necesitemos otra tabla en el que en el que le hagamos exactamente el mismo el mismo rollo aquí para el título nos da igual porque porque lo que tiene es un br como de toda la vida y texto centrado pero aquí sí que vamos a necesitar que tenga un ancho máximo de esos 374 que dice que dice el rollo entonces vamos a empezar con el primero el primero lo podemos lo podemos poner tal cual yo aquí soy más partidario y voy a hacer otra tabla coño que montón de tablas sí como esa y entonces aquí vamos a poner un tr por cada elemento vale pues el primer elemento sería este y el segundo elemento sería este y esto ya lo podemos yo solo dejar un espacio por aquí para no perderme para no perderme tanto algunas cosas no son súper emocionantes pero pero ahí va vale esto que es un texto que va centrado que está en que está en negrita igual lo siguiente sería meterle un h1 eso ya lo veremos más adelante por ahora no le vamos a meter h1 lo vamos a hacer que se vea y que funcione en la mayoría de los clientes de correo y cuando me empape un poco más de lo que se haya avanzado en semántica pues vemos como dejarlo porque si este es el título del mail debería ser el título como lo de debería estar en el museo vale pues aquí nos vamos a copiar el css y nos vamos a quedar solo con lo que nos interese de aquí el posicionamiento el tamaño todo eso como un dibujo pues está guay eso nos da lo mismo aquí si que tenemos cosas que nos van a interesar nos van a interesar básicamente todo y aunque hay mucha gente que maqueta el mail con clase y luego hay una herramienta que coge y te lo pone en el style y tal yo lo pongo directamente en el style y y voy tirando la mayoría de las cosas van a ir así esto es arial y le vamos a poner una por defecto una alternativa que es la que tenga la que tenga el usuario en este caso la haría de parsecco con una sanserie el font se lo podemos poner a cholón en la etiqueta en la propiedad font o podemos ponerle cada uno por separado cuanto cuanto menos escribamos menos escribamos si el mail llega a esos 120 gmail empezará a cortarlo entonces si entreponer entreponer esto esta línea y poner un font en este caso es que tenemos que poner el normal 34px bueno este no es normal el estilo lo que hay que ponerle es que va a estar en negrita y 34px pues pues esto es bastante más corto que todo esto de aquí abajo pues se lo vamos a poner así y aquí vamos a empezar con el primer truqui nosotros le ponemos que tiene que tener 36px de alto de línea no a todos los clientes les puede gustar en concreto a clientes antiguos de esa de esa compañía de la que usted me habla así que tenemos porque esa compañía de la que usted me habla tiene tiene clientes que renderizan con con Word y clientes que renderizan con con el navegador el navegador pues si es muy antiguo será Internet Explorer si es más moderno creo que es Edge entonces le vamos a poner este royaquen para decirle que que esto que le hemos dicho del alto de línea no es una forma de hablar es que lo tiene que hacer el editor va a decir que le estás contando pero pero nos parece nos parece nos parece bien y el text line center pues venga pues lo de los espacios funciona igual si se los ponemos en más y si se los quitamos en menos como a veces se los dejo a veces se los pongo y el color si yo esto si yo esto lo tuviese que hacer en lo voy a quitar lo voy a quitar de aquí para verlo si yo esto lo tuviese que hacer en web no tendría no tendría ningún problema yo yo le digo al body el color que tiene que tener y salvo que y salvo que le diga lo contrario esto va heredando esto va heredando en web no funciona siempre así no funciona así e igual no funciona siempre así así que se lo vamos a tener que repetir pues de tanto en tanto porque porque no se hereda igual pues ya está pues ya tenemos negro 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 puro el otro se pone negro porque nosotros aquí recordad que lo estamos viendo en el navegador y se ve y se ve fetene pero cuando lo cuando lo cuando lo cuando lo veamos en los clientes es posible en este caso como el negro va a ir por defecto no hay ningún problema pero si esto en vez de ser un negro fuese el típico negro de diseñador un 21-21 o algo un poco más más grisecillo un 41-41 hay dos tipos de diseñadores los de pares y los de impares pero bueno esto para que se quede para que quede bien le vamos a poner aquí un un BR creo que en el fondo lo he puesto ahí a la alegría y creo que hay falta algo yo creo que esto también lo puedo poner allí ahí está lo que estaba pasando es que yo estaba poniéndole primero el 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 font family y luego se lo estaba quitando por por debajo y se estaba haciendo un lío ya está todo puesto maravilloso bien tenemos nuestro alto de línea tenemos nuestro rollo vamos a ponerle la separación porque esta separación es la que hay ahí de hecho como esto lo quería poner no sé no sé si así se lee bien el código esto lo voy a dejar ahí porque me da igual que se vea o lo voy a poner un poquito solamente si el código lo ve bien así lo dejo así si no si no lo hago más grande vamos a ver esta criatura que tiene tiene 20 por arriba y 20 por abajo y hay 20 a los lados además por eso vamos a tenerlo en cuenta porque no la imagen está está sangre pero este pero este no este tiene 20 también por un lado pues venimos aquí al padding y al si todo va a llevar 20 se lo podríamos poner a este que es el que coge todo el contenido pero tenemos este que también va a sangre así que se lo vamos a ir poniendo a cada a cada a cada tr le ponemos 20 píxeles por cada lado y aquí no y aquí no ha pasado nada entonces nos venimos a este y aquí vamos a decir venga padding este tiene 20 por arriba 20 por bueno ya esto como lo como lo como lo queramos poner podemos ponerle este 20 de todo y luego ir hacia abajo todo el rato eso no no tiene mucho más problema 20 px si esto luego lo vamos a ver en un en un cliente que renderiza con con work esto no le va a valer tenemos nuestra tenemos nuestra etiqueta para eso que es el mso padding al 20 px ahí voy quitándole los espacios esto esto es esto es esto es así no pero es que los clientes que renderizan con work ya están ya están descatalogados descatalogados los narices mañana llega una empresa que tiene un producto como más solera que solera y unos clientes que no actualizan nunca y va y va vendido así que lo algo algo no le ha algo no le ha no le ha no le ha cuadrado no le ha debido cuadrar bien porque no estoy viendo no estoy viendo el padding ahí puesto y si que y si que debería vale pues no lo está cogiendo no sé si es que el mso padding tiene que ir antes o que hay algo que he escrito mal he escrito mal he escrito dos veces si escribimos las cosas mal no van a funcionar nunca en la vida pero cuando la escribimos bien sí vale pues ya tenemos ya tenemos nuestro título nuestro título con su tamaño y con su rollo vamos a hacer este aquí a esta criatura le podríamos poner un padding porque nosotros sabemos porque nosotros sabemos en todo momento cuánto hay de uno a otro podríamos ponerle un padding aquí si le ponemos un padding aquí luego se lo tendremos que quitar son padding de de 93 y aquí tienen otro padding de pues de otro 93 aunque yo creo que si marco ese ahí está 93 podemos hacerlo así si hacemos si metemos ese padding no tenemos que no tenemos que meter otra tabla más que eso también es buena idea aquí podemos decirle tranquilamente le vamos a poner los 20 más los 193 bueno los 20 ya están puestos o no están puestos porque estos están puestos están puestos aquí los 20 más los 193 y lo que tenga para abajo que son 40 bueno no sabe sumar sí lo que no quiero lo que no quiero es escribirlo vamos a decir que tiene 0 por arriba 113 por cada lado y 40px y esto mismo se lo vamos a poner con el mso padding ahí está y ponéis siempre el punto ponéis siempre el punto y coma final que da mucha rabia y ahora ya lo tenemos ahí ajusta ICO todo un ICO vale ¿qué nos falta meterle esto? pues lo mismo la fuente el interlineado y tal pues lo mismo aquí copiamos el CSS aquí en un hueco donde tengamos vamos a decir vale el color sí que habrá que ponérselo vaya que esto de la posición el posicionamiento y tal eso no hay que ponerlo y aquí vamos a decirle lo mismo que tenemos puesto arriba podemos copiarlo cuando copiemos y pegamos tengamos súper cuidado porque puede que nos llevemos algo que no que no igual no debería estar copiando vale está a 400 esto es regular 34 no son 34 esto está a 18 área lisa en serie el line head son 24 y el text line center perfecto como le hemos puesto un line head le ponemos el rojack en este aquí y el text line center vale y eso lo borramos y tenemos nuestro nuestro rollo que se verá más o menos igual aquí está 18 regular algo no le ha no le ha no le ha cuadrado tened en cuenta que aquí no está cogiendo aquí no está cogiendo la fuente porque no es regular y sin nada ahí está si alguien tiene una pregunta solo tiene que solo tiene que preguntar si no pues no hay pregunta no pasa nada a esta altura de la película lo siguiente sería hacer una prueba sería hacer una prueba porque porque si nos tiramos si nos tiramos tres horas haciendo un mail y y algo va mal pues pues lo lo tenemos lo tenemos hecha abajo con todo el equipo de todas maneras me gustaría ya que vamos a hacer una prueba porque las pruebas tardan un ratito me gustaría plantear estos tres elementos estos tres estos tres elementos antes 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 la prueba de meterle un flex a ver qué pasa y tiene mejor resultado del que esperaba de hecho creo que si que si lo hubiese ajustado un poquito mejor quedaría quedaría incluso bien antes no funcionaba no funcionaba ahora funciona tiene resultados reguleros de hecho creo que creo que puedo ver los resultados reguleros a ver aquí a ver si lo puedo si se a ver si se ve si se ve bien si no pues lo lo voy haciendo más grande y ya está bueno pues ha tenido resultados más o menos más o menos interesante este se ve bien un Outlook con Windows un Outlook 2016 que pille el flex me parece me parece magia me parece que me he muerto y no cuando cambia tamaños pues pasa que que igual no se ve no se ve todo lo bien que debería entonces vamos a vamos a olvidarnos de vamos a olvidarnos del flex y eso no es claro que esto es una imagen y y vamos a ir viendo no no yo quiero ver el anterior aquí atrás vale pues en varios sitios ha quedado de diferentes maneras en herramientas como como Leadmuth tú puedes tú puedes decidir o marcar cuáles que que clientes quiere en qué casos en qué casos quiere por tener un poco un vistazo y poder decir vale pues mira aquí la imagen sale la imagen de la cabecera sale generalmente bien pasa que hay un caso en el que no y no tengo muy claro si esto va a ser algo con Office 365 y quizá y quizá si lo sea luego lo luego lo vemos porque algo algo así algo así me ha me suena me suena haberlo haberlo visto esto 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 que aquí funciona también no tiene que funcionar en todo sitio vamos a vamos a plantear las tres las tres imágenes vamos a hacer un terremal y aquí le vamos a quitar los estilos ya veremos ya veremos con lo que nos quedamos aunque yo estoy copiando y pegando que lo voy a dejar de hacer no copiéis y peguéis porque de repente esto empieza a tener cada vez más más código más código y no sabes que ha cerrado bien y que no aquí vamos a meter las tres imágenes las tres imágenes las vamos a necesitar así que las vamos a escribir primero porque porque por qué no vale como se llama como se punto punto as img y aquí tenemos instagram 1 instagram 2 instagram 3 2 y 3 vale aquí tenemos las imágenes las imágenes tochas ahora vemos ahora vemos como 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 apañar esto porque claro nosotros queremos que aparezcan una al lado de otra pues varíamos un flag un grid y ya está aquí vamos a meter una tabla como como 3 soles vamos a escribir nuestra tabla con nuestro con nuestro cdspatting el padding y el borde y ahora dentro pues nos vamos a poner nuestro tr y nuestro td que vamos a querer 3 como todos van a tener más o menos lo mismo queremos queremos que ponga queremos que todo esté alineado arriba aquí da igual porque todas las imágenes son iguales cuando cuando en un proyecto llega el cliente o llega alguien y nos asegura que todas las imágenes son iguales sabéis que es mentira mañana todas las imágenes son de 100% menos una que es de 101 por 99 entonces esas cosas tenemos cuando las maquetamos tenemos que tenerlas tenemos que tenerlas en cuenta entonces si alguien si esto lo hiciésemos en web le ponemos el tamaño que queremos le ponemos un object fee y ya lo tenemos solucionado pero aquí no tenemos esas herramientas así que lo vamos a hacer que se alinee todo arriba y si de repente hay una que es más pequeña o más grande pues podemos luego en la imagen trampearlo con el tamaño ya lo veremos aquí queremos estas tres estas tres criaturas para que estas tres criaturas se pongan se pongan a los lados estaría guay ver cómo vamos a gestionar estos 20 píxeles que hay entre una y otra mi rollo favorito es ponerle a cada tv 10 píxeles a cada lado porque eso luego no me si luego no tengo que tocarlo si si el móvil no va no va no va sangre ¿no? entonces le podemos poner que tenga un padding de 10 píxeles a cada lado pero bien escrito padding 010px y mso padding alt 010px y ya tenemos nuestro rollaco cada celda como tiene su padding pues se va a enganchar estas imágenes tened en cuenta que están a 3x así que cuando la cuando la cuando la pongamos pues saldrá saldrá docha que nosotros queremos que salga chiquitico chiquitico podemos darle el tamaño a a la celda y a y entonces a las a las tablas les tenemos que decir que tenga que tengan un un display block o o que o o o o que vayan y que vayan al 100% se lo vamos a poner aquí el style aquí no te creas que me emociona tanto el ponerle el style con el ancho en vez de ponerle el width es porque se supone que en los clientes de correo de auto cuando lo hacen a 120 dpi no calculan bien el tamaño o sea es que Microsoft es que me me o sea por eso bebo no es verdad pero si hubiese justicia en el mundo yo creo que Microsoft por todo el esfuerzo que hemos estado haciendo todos estos años de adaptarnos a su royaque no sé podría pagarse una cerveza al mes una tampoco es pedir mucho en plan termina la semana te vas a algún sitio y pones tu tu tarjeta Microsoft y te dan una cerveza yo creo que sería justo y aquí le vamos a poner que de primera queremos que sean 100px le vamos a poner ahí a a cholonen se lo ponemos a uno se lo ponemos a otro y lo vamos viendo cosas de estas no funcionará y hay como muchas maneras de enfocarlo lo probamos vale si le ponemos el style dos veces no le va a gustar y entonces yo le he puesto el style a la celda y se lo tenía que haber puesto a la imagen cuando pongamos las cosas mal pues las quitamos las ponemos bien y ya está ponemos un espacio ahí que nos parezca que lo hemos criado en una cuba de serpientes y ahí tenemos nuestras tres criaturas que nos gustaría que estuviesen en el centro como ese ¿qué nos falta más? pues si estamos poniendo todos los padines hacia abajo esto no es aquí si estamos poniendo todos los padines hacia abajo este tiene 40 hacia abajo este tiene otros 40 hacia abajo los de los 20 de los lados yo creo que no que no nos preocupa si nos preocupa pues vemos como ponemos así que a este le vamos a decir padding button 40px hay que quitarle el espacio y ponerle punto y coma y a este le vamos a llamar mso padding button alt 2.40p y ya tenemos nuestros 40px no se ve pero si lo si lo marcamos si que si que sale esto es lo más esto es lo más complicado que tenemos en este mail pero todavía no hemos hecho el responsive vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba primero para ver que la imagen no nos da el rollo a ver cómo solucionamos esto y luego luego hacemos el responsive para podemos hacer el responsive ahora normalmente cuando metíamos estilos como el body te lo quitaba no podía meter los estilos aquí porque el body te lo quitaba cuando metíamos los estilos allá por el 2011 2001 los poníamos aquí y los clientes sobre todo el cliente de Outlook te lo quitaba así que hacíamos la trampilla de ponerlo aquí entre totalmente de contrabando entre el primer table y el TR así a la locura funcionaba como un tiro ahora lo moderno es ponerlos aquí de nuevo porque su majestad Gmail si pone los estilos debajo te los quita Gmail hace muchas cosas raras pero bueno entonces vamos si quisiésemos si quisiésemos que esto por debajo de 600 se ponga que me se ponga en esta disposición lo que tendremos que hacer es coger los TR convertirlos en bloque hacer que en vez de que tengan el display table row o como se llame pues le vamos a poner un display block lo vamos a poner uno abajo de otro y las imágenes se van a poner y vamos a controlar el padding diferente que tenga por un sitio y por otro si poner el padding no nos molesta porque no es fácil porque no sea fácil cambiarlo lo que haremos será ponerle el padding de separación a esto y restárselo a esos 40 esto es muy de de llevar la cuenta aquí tenemos aquí tenemos 40 pues a lo mejor lo que le diríamos es este va a tener 20 y este va a tener 20 y a todo esto le vamos a poner 20 por arriba 20 por abajo y así no hay que cambiarle luego el el padding en la media en la media query como si que lo necesitamos vamos a escribir nuestra media query media stream y ¿qué no estamos a 600? pues 599 y aquí vamos a poner nuestra media query si queremos hacer cosas responsive aquí sí que necesitamos clase no no podemos meter la media query aquí a cholonen en el style entonces lo que vamos a hacer es esta tanto tanto los table como los tr como los cd los vamos a le vamos a poner una clase y luego eso lo vamos a ajustar de primera esto tiene que esto tiene que medir 200 así que nosotros se lo vamos a quitar se lo quitamos se lo quitamos en 1 la verdad se lo quitamos en 2 y lo que vamos a poner es una clase y lo vamos a llamar vamos a intentar ponerle algo que tenga que ver con nuestro con nuestro con nuestro mail y que no se pueda pegar con otras cosas pues lo vamos a llamar chispa instagram insta img ahí a lo loco entonces aquí no haremos un bueno la verdad es que la verdad es que se lo podíamos haber dejado ahora lo le debería haber dejado el 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 tamaño por defecto y esto es chispa insta img y aquí le vamos a poner que tenga 200 200 y no importan como un sol no se pone importan como que no y a esto le vamos a decir que el style sea lo que tenía antes de de 100px pero últimamente escribo fatal en el punto y coma y voy a quitar la que sobra vale con lo cual aquí se ve así cuando lo vea más pequeño se pondrá 200 el solico el navegador funciona como un tiro con eso tenemos que tener mucho cuidado porque necesitamos hacer bastante más cosas para que funcione en el en el en el en el en el cliente de correo entonces vale ya tenemos ya tenemos ya tenemos las imágenes con su tamaño el único hecho es alterarle alterarle el tamaño aquí tendremos que alterar el padding y tendremos que decirle que estos elementos además sean de bloque para que se apilen uno debajo de otro le vamos a poner una clase que se va a llamar chispar insta td ahí a lo loco no me parece buen nombre me parece estupendo y aquí le vamos a decir oye este cuando sea por debajo de 500 queremos que sea un display block tenemos varias cosas pero lo primero que tiene que ser un display block y vamos a ver que tal que tal funciona bueno aquí no sé si necesita el importan o no yo se lo voy a poner aquí va a funcionar pero pero aquí no tiene aquí no tiene aquí no tiene rollo si no queremos que se nos quede eso espacio a la imagen le tendremos que poner un display block también entonces lo vamos a poner aquí display block y le vamos a poner importan por si acaso porque no sabemos no sabemos con qué se va a pegar en el cliente de correo aquí le vamos a poner importan también le estás poniendo importan a todo a todo y ahora queremos que el padding cambie un poco aquí podemos tener un problema porque porque Gmail si en el style Gmail tiene para Gmail le hace acepta media query pero no acepta todas las propiedades entonces en un sitio leí que si tiene una propiedad que no sabe lo que es coge todo el style y se lo y se lo come pues ahora lo vemos lo digo porque le vamos a cambiar el padding y y le vamos a poner en MSO padding MSO padding no lo va a entender y es posible que todo el style nos lo quite entero necesitamos que tenga 10 por arriba 10 por abajo pues 10px importa y así va a hacer el bloque de 20 o sea el espacio de 20 son las 10 de arriba y las 10 de abajo si hacemos esto aquí seguramente haya en vez de 40 haya 50 que son los 40 y los 50 entonces también se los tendríamos que quitar esto es muy de llevar la cuenta pero eso lo hacemos después y le vas a poner el MSO padding al 10px importa pero viene escrito pero viene escrito aquí no hay aquí no hay ningún ningún royaque vamos a quitarle este elemento 10px de arriba para que no y a este que otro otro a este que tiene 40 y 40 que no son 40 son no son 40 y 40 son 2 con 40 el que tiene 40 hacia abajo que es este que es el de el que coge las 3 imágenes de Instagram y el que tiene 40 hacia abajo que es este que es el texto de arriba pues a esto le vamos a poner una clase a este y a este para quitarle esos 40 píxeles para modificarle los píxeles de abajo y la clase va a ser class chispa padding button instapadding para seguir con para seguir con el con el rollo y aquí lo que le vamos a decir es oye instapadding el claro pero es que no son los mismos aún no tengo que quitarle no los dos tengo que quitarle el de abajo pues le vamos a decir que padding button sea 30 px y que mso padding padding bottom jui bottom alt sea 30 px he escrito en uno una cosa y en otro otra y en ninguno de los dos casos ha sido 30 y me falta el import important important puede ser que esto no nos funcione si esto no nos funcione si esto no nos funciona tendremos que ver como tendremos que ver como solucionarlo pero aquí tenemos ya un un primer teceo con esto con esto suficiente para hacer una prueba porque tenemos la imagen tenemos texto centrado y lo que va a continuación más títulos más texto centrado y esto que tampoco debe tener mucha historia así que aquí tenemos como todos los casos que pueden pasar pues vamos a hacer una prueba para hacer la prueba tendríamos que tener las imágenes desde un servidor entonces lo que voy a hacer es voy a cambiar esto en todos los sitios donde esté y voy a poner https .com barra mail y se debería ver solo que ahora están tirando del servidor ahora ya lo están tirando de local y podemos tirar la prueba ¿cómo vamos a lanzar la prueba? pues nos vamos a venir a putsmail vamos a crear uno nuevo vamos a copiarlo vamos a pegarlo aquí esto es chispa chispa es uno y a donde lo vamos a mandar pues o a nuestra dirección de correo porque lo queramos probar en el móvil o porque tengamos tengamos varias gente que tengan los clientes que queremos tarjetear principalmente o si tenemos una herramienta como como el como el Royac en este pues vamos a crear un vamos a crear un un rollo nuevo esto nos va a dar nos va a dar un nos va a dar una dirección de mail la ponemos la añadimos aquí tendremos que demostrar que que ah ahora ha sido fácil la otra vez tenía que marcar un montón de cositas y que envíe el email a tope nos volvemos a Littmuth y aquí creo que te avisa cuando ahí está y a ver qué tal y a ver qué tal ha quedado puede ser que en algunas cosas no quede bien en la mayoría debería quedar más o menos bien si no pues lo vamos viendo no estoy estoy cero acojonado estoy totalmente acojonado vale entonces estamos viendo que la imagen pues tiene tiene un problema en ese cliente del que usted del que usted me habla en general en el resto en el resto de sitios se va a ver se va a ver bien Outlook no Outlook es la 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 peste pero bueno pues igual para Outlook tenemos que ponerlo más aquí ¿qué ha pasado? en todo esto de de móvil porque son de Android pues que no le hemos dejado el pad y no se lo hemos quitado con lo cual hace lo que puede realmente está haciendo lo que le hemos dicho pero aquí lo que nos interesa sobre todo es ver la imagen si si esto no lo habíamos tocado no da igual pero podríamos ver que las imágenes han quedado bastante bien en general ¿dónde no se ven? en en el Office 365 o sea aquí sí aquí no lo cual me sorprende ah porque esto es de Windows vale esto es en Mac esto es en Windows bueno Outlook siempre 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 bien ¿el Outlook en en un sistema? guay ¿el Outlook en Windows? mal todo todo mal morir vale en general ha quedado bastante bien vamos a hacer una cosa vamos a vamos a solucionar vamos a dejarnos vamos a dejarnos ctn este bloque para que quede bien siempre y y luego y luego vemos el problema porque en general en todos sitios el resultado excepto en Outlook aquí a lo mejor podemos esto no no se puede marcar vale eso ha salido mal eso ha salido mal regulero 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 y todo lo demás sale como tiene todo lo demás salen como tiene que salir excepto que que no lo hemos terminado no lo hemos terminado hacer de todo pero sabemos que hay un problema con el tamaño de las imágenes en en ese cliente del que usted me habla en ese sistema del que usted me habla hay cosas que cambian con el tiempo hay cosas que no luego no no pasate a Windows sobre mi cadáver tuerto sobre mi cadáver tuerto pero venga vale ya lo hemos marcado hemos visto más o menos lo que lo que ha lo que ha pasado la parte que era más complicada en general se ve se ve bien ahí 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 pega mira Yahoo Mail sigue existiendo bueno y se ve bien locura que locura venga pues vamos a vamos a arreglarlo un poquito vamos a ver que que podemos mejorar y luego vemos el tema de las imágenes que para el tema de las imágenes es posible que tengamos que es posible que tengamos que que buscar que buscar cómo resolverlo a ver a ver qué pasa cosas que nos faltan estos dos elementos sin contar la imagen el tamaño que tiene que tener quitarle el padding vamos a quitarle el padding primero a esta criatura tiene 113 de padding se tiene que quedar con 20 que son estos 20 entonces vamos a vamos a ver aquí lo hemos llamado instapadding pero instapadding también se lo hemos puesto a este no hay ningún problema en que a este le pongamos un padding de 20 por los lados porque porque esto no va no va a excederlo nunca así que podríamos usar la clase sin problema si no le pondríamos otra y entonces nos vamos a instapadding y le vamos a decir oye aparte de aparte de esto te vamos a poner como no queremos quitarle bueno la verdad es que se lo podíamos escribir todo de nuevo le podíamos escribir esto esto a Cholón lo digo lo digo por escribir menos en vez de poner un padding botón de 30 ponerle un padding en el que esto va a ser 30 y esto va a ser 20 y esto mismo se lo tenemos que poner al de abajo pero al de abajo le debemos quitar el botón y así escribimos muchísimo menos tampoco una locura menos pero algo menos así que y ya tendríamos solucionado esto ¿qué cosa falta por cambiar? el tamaño aquí el tamaño lo tenemos a 34 y 36 de alto de línea aquí lo tenemos a 26 30 pues vamos a cambiárselo hoy en el título ¿dónde está el título? aquí pues claro chispa instastriter ¡ja! a lo loco y eso lo vamos a poner aquí arriba y vamos a decir vale por debajo de este rollo el font size es de habíamos dicho que era de 26 ¿no? 26 y 30 pues de 26 de 26 px y el line el de 30 px como el otro no se lo estamos cambiando el mso el mso line yo creo que con esto es suficiente le ponemos el import le ponemos el importan y ya tenemos nuestro título que cuando ya tenemos nuestro título que cuando se haga pequeñico pues cambia un poquito y el texto no me acuerdo si estaba lo mismo o no el texto simplemente está lo mismo lo único que no tiene un margen un padding diferente y eso ya lo tenemos ya lo tenemos ahí controlado excelente pues ya tenemos estos dos estos dos estos dos hechos podemos ver podemos lanzar otra prueba y ver que ha ido bien cuando cuando estamos maquetando mail si tenemos posibilidad de hacer pruebas es mejor hacer muchas pruebas cortas lo que si cambiamos varias cosas puede que una afecte a la otra entonces cambiamos que hemos hecho solo hemos ajustado el título y esto adelante vamos a hacer un vamos a hacer un test nuevo lo vamos a llamar chispatos pero no aquí 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 no sé si no me lo no me lo guarda vale esto lo vamos a esto lo vamos a copiar lo vamos a pegar no soy un robot y vamos a volver a coger la nuestro royaque aquí vamos a lanzar un test nuevo vamos a copiar la url si aquí ponemos si aquí ponemos la url de de alguien no está propia de de litmus a esa persona le va a llegar un mail para que para que con un link para aceptar que le mande que le mande mail o sea el primer mail no llega de primera tiene que aceptarlo y entonces le llegará vale chispas dos aquí tiene que normalmente cuando hago estas cosas solo tengo una libreta con las pruebas que voy haciendo aquí tiene que verse bien el título y tiene que verse bien el párrafo pequeño y tiene que verse si los paguen pues venga a tope si no hemos equivocado en algo pues 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 habrá que repetir la prueba cuando yo utiliza yo utilizaba esta aplicación en 2014 en 2014 por la mañana las pruebas iban así a a Cholón cuando llegaba por la tarde y se empezaban a despertar los americanos estas pruebas tardaban mucho en plan 15 minutos en aparece 15 minutos es una locura pero pero puede hacer cuatro pruebas en no vale entonces nuestro texto parece que está bien y aquí parece que también está bien en la mayoría en la mayoría de los sitios se está viendo se está viendo correcto menos en pues nuestra criatura nuestra criatura favorita el el modo oscuro funciona diferente en en un iphone que en un que en un chrome que en un que en un android de hecho entiendo que que android y chrome sería se comportarán más o menos igual lo de modo oscuro también para para trampearlo un poco tengo que o para ver o para controlarlo bien tengo que ver como como se hace aquí una de las cosas que veo es que en modo oscuro el el amarillo de fondo se ve regulero entonces eso estaría guay estaría guay tener tener un como hacerlo poder decirle oye cuando esté en modo oscuro tienes que utilizar este color que seguramente se puede hacerlo cuando yo hacía mail pues no haya modo oscuro vale perfecto en principio lo que hemos hecho está bien nos falta nos falta lo de siempre culpable 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 y culpable y todo son outlook en windows es que es que tela vale no voy a decir no voy a decir nada más pero sí vale pues vamos a ver cómo solucionamos cómo solucionamos esto parece ser que que en este cliente de correo o cuando cuando tiene los 120 dpi esto es cuando está el problema de la imagen igual yo no lo leí bien y me gustaría hacer una prueba me gustaría hacer me gustaría hacer una prueba esto lo voy a poner aquí si sale sale y si no sale pues no pues no pasa nada aquí yo le estoy poniendo el tamaño en el style y no sé si le está gustando entonces una de las pruebas que me gustaría hacer es ponerle un wide width de 600 también a la imagen y ver y ver qué hace en principio no vamos a notar nada lo copio y vamos a lanzar un nuevo mail esto va a ser chismas 3 como los 3 espectadores pero no lo vamos a poner aquí lo vamos a poner en el sitio en el sitio bueno nunca me acuerdo si he copiado o no control a control c control v chismas 3 lo vamos a quitar de aquí vale lo vamos a pegar aquí y vamos a poner la url que nos dé no sé si le doy aquí si me si me lo copia perfecto nosotros podríamos pegar el html directamente desde el inmun ¿por qué no lo hace? porque me da pereza vale no soy un robot para adelante y vamos a ver aquí que si nos dice algo si no nos dice nada correcto entonces vamos a ver si la imagen de arriba ha mejorado o no ha mejorado podría ser que sí podría ser que no siendo Outlook pues pienso que será que no y y y efectivamente ha sido que no ¿vale? vale 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 pues quiero probar otra cosa más quiero probar el otro el otro no el otro no ha ido mal es simplemente que que es la misma piedra de siempre entonces me gustaría probar que esto decían que no debería hacerse sí pero me gustaría ponerlo a ver si a ver si así si lo coge esto no debería necesitarlo me china un poco no debería no debería necesitarlo lo voy a quitar lo que voy a probar es a ponerle el tamaño al 100% esta parte es un rollo esta parte es un rollo es que hacer media es un rollo tuerro si podemos si no podemos probar vamos súper a ciegas y y se hace lo que se puede y a nadie se le puede pedir más si podemos probar esto va a pasar muchas veces mañana de repente van a cambiar ese poquillo y cosas que ya sabía hacer no funcionan de repente o sale un nuevo audio que funciona ligeramente diferente que el resto y entonces va va vendido va vendido de nuevo y va a tener que hacer pruebas lo siguiente que vamos a hacer es buscar que igual es lo que tenía que haber hecho al principio pero quería probarlo a ver que tal a ver que tal queda entonces esto está probado aquí aquí no aquí miramos solo para ver que no hay que no hay nada raro muy raro que el navegador se vea mal o sea si el navegador se ve mal es que tenemos algo muy 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 mal pues lo vamos a copiar y nos vamos a y vamos a ver si ahora si ahora va un poquito si ahora va un poquito mejor vale esto va a ser esta voy a poner esto va a ser chipas 4 pegamos esto y nos vamos a nuestro roger vamos a crear una nueva versión vamos a copiar el mail vamos a venir aquí vamos a pegarlo lo podía haber pegado desde el ebook pero no sé por qué no sé por qué no lo he hecho antes he dicho que me daba pereza pero pero simplemente que no lo he hecho vale las cookies le he aceptado ah porque tengo un rollo que no me bueno venimos aquí vamos a ver qué tal qué tal ha quedado chipas 4 este chipas 2 que no que no da lo mismo ah porque está haciendo nueva versión porque le he dado nueva versión tenía que haber lanzado uno nuevo para que para que para que los nombres fuesen cambiando vale esto no esto no acaba de no acaba de funcionar del todo ahora la imagen no es tan grande pero pero como estas imágenes de aquí están están haciendo que sea más tocho que sea más tocho pues pues tenemos tenemos ese problema que es lo que que es lo que yo parece que lo leí mal el lo que tienes que hacer es poner el tamaño aquí vale no hay ningún problema sabiendo que esto funciona lo vamos a aplicar abajo tendremos que hacer algún 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 cambio voy a abrir esto un poco más para para verlo mejor lo que vamos a hacer es que estas imágenes siempre van a ir a 100% y a quien le vamos a dar el tamaño va a ser a a la celda la celda la va a coger bien el problema son las imágenes que que Outlook las odia entonces pues llevamos casi una hora y media que os parece si hacemos una pausa de dos o tres minutos y y luego después ponemos ponemos los tamaños los tamaños en condiciones o o o ya estamos muy aburridos y esto es esto es inaguantable lo tomaré como 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 tú decide y y y ya está eh lo voy a poner escrito por si como nadie escribe nada eh no tengo muy claro vale lo tomaré como un sí voy a poner el rollo de pausa que que tiene un contador y musiquilla de y musiquilla de ascensor y relleno el café y vengo ahora en medio minuto vale ya ahí no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Vale? 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 Bueno, pues ya terminamos tres minutos. Venga. ¿Qué tal? Ah, que no tengo la... Al siento, igual le doy un rollo. La maquetación de mail no es súper emocionante. Pero... Pero es lo que hay. Entonces, un poco para recapitular. Yo lo que tenía entendido... Lo tengo que apuntar. Es que para Ofi, para los Outlook estos que... Para los Outlook estos que tienen más... Más densidad de pixel o algún rollo así... No había que poner el tamaño con un atributo, sino que ponerlo con un estilo. El caso es que eso no funciona así, es justo al revés. Entonces, o lo leí mal... O una cosa que pasa mucho es que hay una serie de guías que hay que hacer... Siempre que veáis cualquier cosa de estas hay que probarlas. No... No... No lo quedéis como Paquito ha dicho que. Hay que probarlo y ya está. Durante mucho tiempo los gestores de... Durante mucho tiempo los clientes de correo aceptaban unas cosas, luego aceptaban otras... Luego de repente salieron... Con empresas más tochas tipo MailChimp, Campaign Monitor... Incluso... Gente que hacía packs de plantillas de email responsive... Las subía a un Envato, a un Creative Market... O las dejaba... Esto funciona en todos estos dispositivos. Y luego... Por cosas de la vida, tenías que usar uno. Lo pasabas por un Lean Moon y te das cuenta de que no. De que no funciona. De que eso no es así. También hay... Creo que hay algún framework para... Para hacer... ¿Cómo se llamaba esto? MJML, ¿no? Está muy guay tener todas estas herramientas. Aún así... Yo quiero... Yo quiero... Para mí... Yo quiero... Yo quiero aprender a hacerlo... Hacerlo yo... Para cuando... De repente tenga... Tenga un diseño... Que... Que alguien se haya venido como muy, muy, muy arriba... Y haya hecho una locura gráfica incontestable... Pues poder... Saber qué tengo que tocar... Qué tengo que hacer... O por qué no funciona. Si tengo que pelearme... Contra el framework... O contra el código de otra persona... Para poder llevarlo a cabo... Voy a estar un montón de horas... No me va a dar tiempo... Y... Y... Os lo digo yo... Desde el punto de vista de... La mayor parte del tiempo que he estado haciendo todo este email... He sido freelance... Así que era... Hora... Hora que trabaja... Hora que cobra... Pero a veces no... A veces todos estos emails eran por precios cerrados... Si... Para hacer un email... Necesito cuatro horas más... Estoy tirando el precio... No me compensa... Entonces... Saber cómo hacer las cosas... O tener más o menos una idea de por dónde tirar... Pues ayuda... Ayuda bastante... No digo que... Que... Si estás en una empresa fijo... No... Tengo todo el tiempo del mundo... Ahí también tienes tiempo... Solo que... Funciona de manera diferente... Pero ya está... Entonces... Antes de utilizar una plantilla... Antes de utilizar un... Un... Por favor... Prefiero saber cómo hacerlo... Y luego... Y luego lo utilizas... Pero primero... Entonces... Esto parece que está... Que está funcionando... Lo vemos por ejemplo aquí... El único problema es... Que... Cuando... Que solo está cogiendo la imagen de arriba... Cuando estas de repente... Hacen... 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 Hacen hueco... Pues sí que... O sea... Me quedo bastante más tranquilo... Viendo que esta está centrada... Con lo cual... Lo que me imagino es que esto... Ha hecho... Ha hecho... Ha hecho... Ha hecho barrera... Lo ha ampliado más... Entonces... Vamos a utilizar el mismo... El mismo... El mismo sistema... Lo vamos a hacer aquí... Las imágenes... ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucho cuidado... En vez de ponérselo a la imagen... Y cambiarle el tamaño... Porque por lo visto... Si se lo pones por estilo... No le gusta... Lo que vamos a hacer es que... A todas las imágenes... Le vamos a poner lo mismo... Display block... Y 100%... Entonces... Cogemos estas tres criaturas... Y... Una pausa... Cuando trabajamos en un mail... Aunque sea... Un mail... Un mail pequeñito... Una cosa muy puntual... Nos hacemos... Nos hacemos un... Un guide... Eh... Aunque sea local... Para poder... Para poder ir atrás... O no... Aquí estoy yendo a la aventura... Porque... Porque lo estuve practicando el otro día... Y tengo más o menos control algunas cosas... Pero... Si hubiese justicia en el mundo... Hace un cambio... Comet... Hace un cambio... Comet... Así todo el rato... Y de manera que pueda volver atrás... Y no que ahora de repente... Si la lío parda... Igual tengo que empezar desde el principio... Depende de lo parda que la líes... O sea... Si lo lías poquito parda... No... Vamos a intentar no liarla... Porque no estoy haciendo cómic... Pero... Habría que hacerlo... No quiero que quede como... Ah... Como el cañón este no hace cómic... Yo tampoco... Comet siempre... Te hace un gitini... Aunque sea en tu... En tu carpeta... Te hace un repositorio privado... Lo que sea... Pero... Pero ya no se trabaja sin repositorio... Entonces a esto le vamos a poner un ancho... Del 100%... Que eso parece que sí que le gusta... Y en el style... Últimamente escribo fatal... Le vamos a poner un display block... Pero display... Vaya poca tan... Tan enorme que se ha colado... Bueno... Aparte cazala... Bueno... Mi gato... Es poco gato... No lo veo... No lo veo... Bueno... Displaylo... Habíamos dicho... Para que esto funcione... Quien tiene que tener el tamaño... Es esta criatura... Entonces... En el... Aquí... Le vamos a poner... El tamaño que queremos que tenga... Le vamos a decir... Que esto tiene que tener... 100px... En teoría esto debería funcionar... Debería funcionar igual... Vamos a volver a hacer esto chiquitico... Y vamos a ver que efectivamente... Tiene nuestro... Nuestro 100px... 100... 100 lo que se dice 100... No tiene... Así te lo... Así te lo digo... ¿Por qué no tiene... ¿Por qué no tiene 100... Esta criatura? Pues no tengo ni idea... Pero este TD... Debería tener... Debería tener 100... Porque se lo estoy poniendo... Así que hay algo que no estoy... Que no estoy viendo... Vale... Esto está cogiendo 200... Por alguna razón... Además... 200 por 180... No tengo... Aquí... Ya... Aquí me acabo de... De perder... Porque si le he puesto los 100px... Son 10 y 10... No debería... No debería salir 180 para nada... Puede ser que la tabla... No le haga ni... Ni puñetera gracia... Como además le hemos puesto un padding... Pues las tablas se comportan un poquito... Al amor... Entonces vamos a venir aquí... Y vamos a decirle... ¿Cuánto tiene que medir esta tabla? Esta tabla tiene que medir... 100... 200... 300... Más luego... Son... Los 300 de la imagen... Más 20... Más 20... Más 10... Más 10... 10 por cada lado... 20 entre media... 360... Vamos a ponerle 360... A ver que... Ahí está... Las tablas... Las medidas que se le ponen a las tablas... O a las celdas... Son... Ellas las toman como orientativas... ¿No? Como... Pero si tengo espacio... Si esto puede ser más grande... Pues ya lo... Ya lo voy... Estoy gestionando... Pues se lo voy a poner... Eso quiere decir... Que a esto tendremos que cambiarle tamaño... Aunque yo creo que 360 nos vale... No nos vale... Porque en móvil vamos a tener... En el móvil más pequeño... Más modesto... Tenemos 320... Si le quitamos... 20 por cada lado... Aunque no lo tenga... Necesitaríamos al menos 320... Así que le vamos a poner una clase... Lo vamos a llamar... Chispar... InstaTayOne... Entonces... A ChisparInstaTable... Le vamos a decir... Lo podemos poner un poco... Aquí... Le vamos a decir... Que... Que se deje de rollo... Que es 100%... 100%... Unimportant... Pero bien escrito... Y... Y ya tendríamos nuestro... 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 Nuestro rollo... Ahora... Que nos falta... Que nos falta ponerle... Nos falta ponerle... A... A la imagen... A la... A la celda... Las celdas... Creo que tenían un InstaTD... Entonces... Este... Este es el que vamos a usar... Para decirle... Que el ancho ya no va a ser 100... Sino que va a ser 200... Bueno... Vamos a ir a nuestro InstaTD... Y le vamos a decir... Que esto tiene... De 200 píxeles... Con un important... ¿En serio? Venga... Eso quiere decir... Que cuando hagamos pequeño... Aquí se va a ver bien... ¿Qué pasa? Que no se nos centra... Porque... Porque esta... Esta tabla... Tiene... El 100%... Y lo que molaría... Es que el contenido... Se centrase... Lo... Lo podemos gestionar... De varias maneras... Aquí... Le podríamos poner un Margin... Cero Autos... Creo... ¿No? Porque este... Porque este... Porque la celda tiene 200... Lo que le vamos a decir... Aquí lo que está pasando... Es que se está... La celda ocupa... La celda ocupa más... Pero... La celda ocupa menos... Pero la tabla ocupa más... Entonces lo que le vamos a decir... Es... Que en vez de que sea... Lo vamos a llamar... Instativo... Luego lo cambiamos... Le vamos a decir... Que en vez de que sea el 100%... Vamos a ver que... Como... Como está esto puesto... Tiene los 20... Son 320... Menos 40... Da 80... Da igual... Nosotros lo que queremos... Es que ocupe... Lo que ocupa la... Lo que ocupa la imagen... La imagen son 200... Y luego tiene... 10 por cada lado... Son 220... 220... 220px... Como tiene el centrado... Debería... Debería... Debería funcionar... Y no está funcionando... Porque le he cambiado... Le he cambiado el nombre... Entonces... Aquí lo vamos a poner... El nombre bien... Y automáticamente... Lo tenemos centrado... ¿Esto debería funcionar? Debería... Cuando... Cuando tengamos esto funcionando... Ya escribimos lo otro... Que va a ser... Y cantar... Entonces... Lo vamos a hacer del tirón... No va a haber ningún problema... Pero esto sí que... Necesitaríamos probarlo... Y necesitaríamos ver... Que en esos... Clientes díscolos... Se comporta... Se comporta... Fetenen... Entonces... Vamos al... Vamos al turrón... Venga, venga, venga... Lo guardamos... Lo copiamos... Nos venimos aquí... Y vamos a generar otro... 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 Esta vez... En vez de hacerlo como una versión... Porque si quiero que aparezca el número... Me voy a ir aquí... Y le voy a decir que quiero hacer un test nuevo... Quiero hacer un test nuevo... Y... Y ya está... ¿Cómo se va a llamar nuestro test? Pues... Chispa... No me acuerdo si el último era... Pero aquí cuando lo vayamos a empezar a escribir... Lo vamos a ver... Pues... Chispa 5... Chispa 5... Aquí pegamos nuestro mail... Nuestro... Nuestro... Nuestro correo... Copiamos el mail que nos da la criatura esta... Correcto... Correcto... Y ahora vamos a... A decirle que no somos un robot... A tope... Cuando esto esté... Aquí nos saldrá una visita en verde... Que diciendo... Ya lo tiene... Venga... Y entonces tenemos nuestro Chispa 5... Con... Lo que quiera... Lo que quiera la vida... Aquí vamos a la aventura... En plan... Hemos venido a jugar... Y... Esto es lo que hay... ¿Puede ser que hayamos triunfado? ¡Casi! ¡Casi! Maldito Outlook... Te... Te mereces lo peor... Te mereces lo peor... En general... Hemos triunfado bastante... Solo que... El Office 365... No quiere perder el título de... Soy la peste... ¡Ay mira! El Outlook 2016... ¡No! No me había dado cuenta... Maldito... No se puede... No se puede tener todo en la vida... No se puede tener todo en la vida... No se puede tener todo en la vida... Entonces... En la mayoría de los casos... El resultado es muy bueno... En... En Office... Pues vamos... Vamos vendidos... De estas cosas... No te enteras... Hasta que... Hasta que las pruebas... Y... Aquí... Pues puede haber... Puede haber como más casos... Puedo... Puedo decir... Puedo poner Windows... Sí... Vale... Todo lo que sea... Todo lo que sea... En... En Windows... En Windows... Pues lo podemos ver aquí... Tenemos esta criatura... Que no le... No le parece bien nada... Pero no le parece bien nada... ¿Eh? No me parece bien nada... No me parece bien el tamaño... No me parece bien el tamaño de esto... No me... Nada... Va todo mal... ¿Qué hacemos contigo? Bueno... Pues vamos a... Vamos a ir... Vamos a ir luchando batalla a batalla... Vamos a empezar primero con esto que añanes... El padding no lo está cogiendo... El padding no lo está cogiendo... Ni el padding... Ni el MSO... Ni el MSO padding... Ni nada... No le está... No le está gustando... ¿Cómo podríamos hacerlo? Podríamos hacerlo con... Con... Con TB... Podríamos meterle unos TB... De 10 de... De 10 de ancho... De 10 de... De 10 de ancho... Y... En móvil quitarlo... Ponerlo en display, ¿no? Y a correr... Y eso en principio debería funcionar... Porque... Lo malo de esto es que... En casi todo funciona bien... Excepto en sus majestades... Tenemos... Tenemos los responsive... O vamos a verlo un poco por encima, ¿no? Eh... Aquí normalmente va a ir todo bien... Sin problema... A tope... Te odio... Eh... Venga pero los padding... Venga pero los padding... Venga pero los padding... Bueno... Aquí los padding sí que los coge... Y esto es... Un outduck pero para Mac... Aquí los padding los coge... Sigue siendo outduck pero para Mac... Eh... En Android... No le parece... No le parece mal el rollo... Aquí tampoco le parece mal el rollo... Todo esto sigue siendo Android... Sin... Sin ningún problema... Aquí ya habría que tomar algún tipo de decisión... En plan... Sabemos a quién va nuestro... Nuestro GoMail... Porque si... No tenemos... Si no tenemos gente que lo vea en Outduck... Todo el esfuerzo que hagamos... Eh... Lo podemos estar echando en otra parte del proyecto... Si no lo sabemos... Pues tenemos un problema... No es lo mismo tampoco que te falle en Gmail por ejemplo... Tiene... Que lo tiene casi todo el mundo... Aunque lo va a usar... Está mucho más extendido... A que falle en un cliente muy concreto... ¿No? Si mañana... En el... Me lo invento... Huawei Honor... No sé si se llama así... 5S... Eh... Con Outduck... No se ve bien... Pues es una cosa... Muy concreta... Si todo mi... Si todo mi usuario... Todo mi... Mi... Suscriptores... O... Tienen el mismo móvil... Tienen mayoría de un móvil... Pues tengo que ir a ese... Eh... A muerte... Eso depende... Habrá que verlo... Habrá que verlo en cada caso... Aquí lo que tenemos... Es que la mayoría de los casos... Los tenemos... Los tenemos bastante bien resueltos... En el... En el... En la sesión anterior... Si os hablé de la interfaz... Este huequecillo que hay aquí... A ver si se pone más grande ahí... Este huequecillo que hay ahí... Este huequecillo que hay... Son propios de la interfaz... De... Del cliente de correo... Si nosotros hacemos algo... Que se tiene que ver en 320... Y ponemos a 320... Y luego resulta que nos quita 25 por cada lado... Pues ya vamos... Ya vamos regularos... Entonces... Las cuentas hay que... Hay que llevarlas como muy... Muy firme... En principio... Todo está funcionando bastante bien... Excepto... Excepto los horrores... Bueno... Bueno... Pues... Me sorprende... Que Gmail se vea... Se vea bien... Porque... No, no me sorprende... Que Gmail se ve bien... Se ve guay... Vale... Pues vamos a ver... Qué hacemos con... Es posible... Es posible... Es posible que cuando se solucione esto... Como está con un porcentaje... Es posible que cuando se solucione eso... Se... Se va... Se la imagen se haga más pequeña... Podría pasar... Vamos a intentar solucionar... Solucionar este problema... No sé por qué en Outlook 16... Los tamaños de la imagen no lo está cogiendo bien... Lo podríamos buscar... Creo... No, como fondo no... Vamos a ver... A ver si... A ver si aquí dice algo... Vale... Eso no me interesa... Este es el generador de... De botones... Que en estos mails no he puesto ningún botón... Por no complicarlo... Este es el generador de botones... Que tiene Campaign Monitor... Que funciona como un tiro... Pero bueno... Claro... Aquí está hablando de la imagen... No... Vale... Aquí le está poniendo el... Aquí le está poniendo el... No me lo estoy leyendo... Aquí le está poniendo el... El tamaño... Y además se lo está poniendo... Se lo está poniendo aquí... Vamos a probarlo... Ya lo que pasa es que... Nosotros sí que queremos el... No me importaría meter esto tampoco... Pero yo creo que ya lo tiene... Que ya lo tiene metido... Está puesto... Sin... Sin más... Vale... No tengo... No tengo muy claro si esto va a funcionar... Pero... Pero igual hay que ponerle... Hay que ponérselo todo... Se lo hemos quitado un sitio... Se lo hemos puesto en otro... Y... Y no se aclara... Pues nada... Pues vamos a ver si... Si así lo podemos... Lo podemos... Lo podemos trampear... Entonces lo que queremos es... Vale... Lo vamos a poner... No nos da igual porque esto... Debería estar cogiéndolo bien... Es esto... Es lo que no está... Tiene el width... Pues lo vamos a poner... Hay lancha también aquí... A ver si así... Si así lo... Si así lo... Si así lo coge mejor... No sé si ponerle... El width 100px... A ver si lo... Si lo... Si lo apaña o no lo apaña... Esto... Esto es horrible... Es prueba y error... Si este no le gusta un Outlook... Y este no le gusta el otro... Pues se lo ponemos los dos... Y a ver que... Y a ver que... Y a ver que hace... Aquí no... Aquí lo vamos a ver... En todo lado... Esto va a ser chispas 6... Cuando llevemos chispas 2000... Dentro de media hora... No... Que nadie se... Se lleve... Se lleve... Se lleve engaño... O se lleve un susto... Si a alguien se le ocurre alguna idea... Porque ya lo ha visto... No... ¡Pollarse! Este es chispa... 6... Pegamos... Vamos a poner el... Vamos a crear un nuevo TED... Y vamos a copiar el... Y vamos a copiar el... Y vamos a copiar el... El mail... El mail lo podría haber dejado copiado... Y no tener que escribirlo cada vez... Pero... Pero la vida no funciona así... Seguimos sin ser robot... Venga... Ahora vamos a fallarlo... Eh... Taxi, taxi, taxi... Nada... Venga... A tope... De no ser robot... Nunca ser robot... O... O si mola, sí... Sendo... Vamos a ver cómo... Aquí está... Vamos a ver si ahora... Hemos tenido suerte... O... Esto es el... El horror en vida... Podría ser que no, eh... No es que me esté poniendo en lo peor... Es que... No es que me hay cambio que he hecho... Muy poco... Lo que quería ver es si aquí... Lo... 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 Lo enganchaba... Pues no sé... No sé qué hacer... Me ha quedado... Me ha quedado bien... Vamos a intentar ponerle... Vamos a intentar ponerle... ¿Vale? ¿Vale? Vamos a quitarle estos padding... Porque le vamos a intentar ponerlo... Los separadores de otra manera... Cuando... Cuando no sabemos resolver una cosa... Pues... Podemos resolver otra... Y... Y así vamos haciendo tiempo... A ver si no... Si se nos ocurre por... Qué... Qué demonios está pasando en el mundo... Puede pasar que no le guste esto... Y entonces se lo tengamos que poner así... ¿En serio? O sea... Ahora voy a hacer una cosa... Que no... Que no me gusta nada... Que es hacer dos pruebas... O sea... Hacer dos cambios... Entonces voy a... Voy a pensar... Antes los styles no le habían gustado... A... A los audio... Entonces vamos a hacer una cosa... Vamos a dejar el padding que tenían antes... Y lo que vamos a hacer es... En vez de que tenga... Esto por style... Se lo vamos a poner como atributo... Y ya está... Ahora esto debería cogerlo... La media query debería funcionar donde funcione... Esto creo que no ha... Que no ha hecho... Que no ha hecho... Ninguna mejora... En concreto... Voy a jugármela... Voy a jugármela esta... Chispa 7... Lo que hemos hecho es... Dejarle los padding... Pero forzarle el tamaño... Con el atributo... Que... Que estoy viendo que lo debile... Lo debile es mal... Y... Y lo que hay que hacer es utilizar el atributo... Y dejarse de... De rolle... Pues lo copiamos... Nos vamos... Nos vamos a ir a... A... A nuestro... A nuestro... A nuestro pushmail... Vamos a pegarlo... Esto es... Chispa 7... Eh... Chispa 7... Y... Vamos a crear nuestro... No quiero una nueva versión... Que no... No pasa nada si utilizamos versiones... Pero... Pero me gusta que ponga chispa 6... Chispa 7... Me hace claro... Venga... Copiamos nuestro... Siento que no sea súper emocionante... Pero... O sea... De alguna manera lo es... Porque estamos fallando todo el rato... Y es como... Sí pero no... Pero es poco... Es poco... Es poco emocionante... Nos copiamos... Nos copiamos... Nos venimos aquí... Lo pegamos... Lo añadimos... Chispa 7... Seguimos sin ser robot... A tope... Y vamos a ver si esto... Si esto mejora... Es que... Si esto mejora... Posiblemente tengamos solucionado... Todo en el 2016... Si lo tenemos solucionado en el 2016... En... En... En general lo tenemos bastante bien... Si no... Pues... Pues... Pues no... A ver... Todos me dan igual... El único que quiero ver es... Este... Mira... Aquí están empezando... A funcionar... Los... Los... Los padding... Que habíamos puesto... Venga... Que eres el último... Ay... No voy a... No voy a terminar nunca... Algo 2016... Te estamos esperando a ti... Bueno... Una de cal... Y una de arena... Tenemos los padding... No tenemos el tamaño... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Eh... A mí... De alguna manera... Me mola que... Que esto esté centrado... Porque pienso que... Cuando esto se haga pequeño... También se haga pequeño... ¿Vale? Vale... 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 Lo que vamos a hacer... Porque en esto sí que está funcionando... Eh... Tú no... En esto... ¿Dónde está lo audio? Eh... Me iba a donde no era... En este sí que están poniendo los padding... Que eso es como... Como super modernete... Quizá audio 2016 no lo tiene nadie ya... O quizá lo tiene... Lo tienen todos nuestros usuarios... Son... La única manera de saberlo es... Tirar de métrica... Y ver qué tal... Entonces vamos a ver... Vamos a ver que algunas cosas... Algunas batallas las hemos ganado... Y otras pues... Pues cuando la encuentre... La habremos perdido... Perdida... Aquí está perdido... Pero algunas cosas las hemos ganado... Entonces vamos a ponerle los tamaños a las imágenes también... Esto es... Esto es de luce total... Vamos a probarlo... En vez de ponerle... Que vaya al 100%... Que sería lo suyo... Lo que vamos a hacer es... Decirle que esto también tiene que ocupar 100... Y... En Insta IMG... Le dejamos el tamaño a 200... Que como... Outlook 2016 no tiene versión móvil... Nos da igual... Y en los otros sitios está funcionando... Entonces yo creo que esta es la 8... Chispas 8... Va a ser como... Como el objetivo... Yo creo que con este... Outlook inca la rodilla... A ver si es verdad... Porque llevamos dos oracas... O sea... A los que estáis aquí... Gracias por estar... Nadie tiene más aguante que vosotros... Nadie tiene más aguante que vosotros... Si nadie está mirando y solo lo habéis dejado puesto... Pues... Nadie necesita saberlo... Vale... Copiamos todo... Esto es... Chispas 8... Uy... Chispas 8... Nos vamos a venir... A... Lo vamos a copiar... Nos vamos a venir aquí... Vamos a lanzar uno nuevo... No... Igual... Lo pegamos aquí... Chispas 8... O sea... Suplicaría en el título... En plan... Por favor funciona... Pero me da... Me da como un poco de cosa... A lo mejor para el 10 ya sí que suplico... Nos venimos aquí... Nos venimos a... A test... Porque no quiero una versión nueva... Quiero... Quiero un chispas 8... Creamos uno nuevo... Para antes... Copiamos... Copiamos... El... La dirección de correo... Le añadimos... Tras 8 intentos... Seguimos sin ser robot... Y... Y ya no me queda ni fe... O sea... Yo soy muy estero... Pero bueno... En algún momento saldrá esto... El ejemplo... El ejemplo... El este... La prueba esta la podríamos hacer solo en 2016... Y ya está... Pero... Pero tenemos que asegurarnos... Que no se rompe nada de lo que ya hayamos hecho... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... No se rompe nada de lo que ya hay... no me lo creo vale, solo tenemos que arreglar la de arriba a la de arriba le vamos a tener que poner un ancho de 600 para esta criatura nada más y con esto lo tenemos ha hincado la rodilla pero solo un poco entonces a la imagen de cabecera que es esta criatura en vez de ponerle un ancho de de 100% que no le ha gustado nada a la Outlook 2016 le vamos a poner un ancho de 600 le vamos a poner una clase que se va a llamar ChispaHeader y en esta clase lo que le vamos a decir es que tengo un ancho de 100% debajo de 599 100% important important y esto técnicamente lo tenemos lo tenemos superado vamos a hacer la prueba por ver que efectivamente que efectivamente funciona vamos a terminar de maquetarlo y lo que haremos es que son de hora callado un domingo me parece excesivo el siguiente mail lo revisamos pero lo pero igual si si queréis maquetarlo si queréis maquetarlo y lo y lo vemos el próximo día estupendo solo que tendréis que subirlo en algún sitio para que lo podamos probar por ejemplo ya como queráis si no el próximo día maquetamos el siguiente y haré pero el siguiente ya vamos más tiro hecho porque aquí hemos sacado bastante cosas en claro vamos a probarlo vamos a probarlo este es chispa 9 chispa 9 el final bueno va a ser chispa 10 el final pero no pasa nada venimos aquí chispa 9 pegamos nuestro de estos nos venimos aquí echamos para atrás queremos hacer una nueva prueba pero no una nueva versión que sea un test copiamos a la criatura la pegamos aquí nueve intentos y seguimos tan humanos como siempre a tope y ahora esto ya ya ha recibido se me cuesta hasta decir algo 3 millones de años después bueno bueno ha hincado la rodilla pero solo un poco porque ahora no está centrado tendremos que ver cómo centrarlo no no pasa nada porque eso está dentro de un TD lo podemos lo podemos centrar con un Dexalign o no sé si le podemos poner un margin o algo así eso es lo de menos con que el tamaño esté bien quiere decir que ahora mismo lo tenemos lo tenemos enganchado para todos los para todos los navegadores que habíamos visto en Outlook en Outlook con Windows con Mac en iOS en varias versiones de iOS en Android bueno no me parece mal me parece me parece que 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 cuando no tienes que cuando no puedes hacer pruebas todas estas cosas te las pierdes y tú lo ves más o menos y salvo que llegue el cliente o lleve a alguien en concreto y te diga y mi móvil se ve mal y tiene toda la razón del mundo pues no ves que que pueda pasar cuando de repente sí que puedes tarjetearlo pues te das cuenta de que hay cosas que son un dolor en vida maldito quiero decir doy el cariño siempre doy el cariño vale esto está a 600 no tengo muy claro si le pongo aquí un align a ver se me ocurren varias cosas como solucionarlo pero no sé las que lo van a solucionar porque tiene un display block y no quiero ponerte no quiero ponerte a la vez si le pongo el align center el contenido debería centrarlo si hubiese justicia en el mundo lo que pasa es que tiene un display block entonces le pondría un margin el problema del margin es que no tengo muy claro que en Outlook 2016 el margin vaya a funcionar con lo cual no me no me no me no me no me mola poner el margin vamos vamos a ver vamos a ver cómo hacemos esto aquí en principio sin sin nadie que le diga nada en el navegador se tiene que ver centrado y yo creo que si le pongo un un align left claro aquí no sé aquí no se va a ver porque porque este tamaño claro porque es el tamaño que está cogiendo del 100% pero claro yo necesito que ese tamaño tenga el 100% o no o no yo le podría yo le podría quitar quitar esto pero igual va a ser mucho mejor le voy a decir a este que tenga 600 el max width no nos da igual porque porque lo vamos a poner y a este lo vamos a llamar class chispas es que detain vale ya tenemos la imagen controlada lo que la estamos controlando es con la tabla pues esto le vamos a decir que está en el centro va a tener 600 que a que a su majestad le va a gustar bastante le voy a dejar el style porque no quiero romperlo en lo otro le voy a dejar un 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 para el resto de criaturas que ellos no tienen la culpa de que Outlook vaya al amor este es el que va este es el el que va a mandar en Outlook 2016 que es ahora mismo el talón de Aquiles y aquí le vamos a decir exactamente lo mismo aunque yo creo que no que no habría que no habría que decírselo que con que con esto ya está pero como este también quien puede se lo vamos a poner porque ya nos da igual todo en la vida le vamos a decir que tenga un 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 ancho del cien por cien le estás escribiendo lo mismo correcto puede ser que no funcione si luego al final esto lleva 14 caracteres más o 14 menos lo prefiero lo prefiero y hacer una prueba más que hacer 15 más hasta que encuentre la combinación correcta en la que en la que funcione venga la 10 esto es una locura es un infierno esto es una locura es un infierno chispa 10 chispa 10 la venganza esto no lo hagáis nunca luego que luego hay que enseñar a ser al cliente y no le gusta pero chispa 10 la venganza lo sabe todo el mundo vaya vaya tela venga creamos nuevo test copiamos la lo podría haber copiado hace media hora y no tener que estar escribiéndolo cada vez pero la vida no funciona así vale 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 para adelante vamos a ver si está funcionando hacemos la de abajo pensé que esto iba a ir mejor y no se iba a alargar tanto vale los primeros resultados son buenos maldito eso es porque si que está cogiendo el style para el td y le está poniendo más tamaño todo esto imaginando estoy imaginando que es lo que puede pasarle a esta criatura entonces voy a quitarle esto ya se lo tengo puesto en ya se lo tengo puesto en por estilo o sea que me da igual que me da igual que lo tenga no vale chipas 11 me quiero morir 2016 no soy un robot vamos a crear uno nuevo esto es como lo menos emocionante del mundo pero pero no hacerlo así luego no sabe no sabe esto si se mueve un poquito no le importa a nadie si se mueve un poquito no le importa a nadie guay entonces estamos haciendo entonces estamos haciendo el canelo en algún momento sí que tenemos que parar y valorar si merece la pena hacer prueba o no aquí ahora mismo sí que me merece hacer hacer prueba porque sí quería saberlo mañana mañana cuando o la semana que viene tengo que hacer mi responsive y esto me va a venir bien ya lo siento ya lo siento pero prefiero saberlo y no tener que usarlo a a que esto me pase en directo en tiempo en tiempo de trabajo vale chipas 11 me quiero morir o triunfamos o no triunfamos si no triunfamos no tengo muy claro lo que hacer lo dejamos para la para la siguiente y me dedico esta semana a buscar que hay que hacer no me lo puedo creer no funciona me dan ganas de llorar no lo puedo creer ya pensé que no iba a funcionar no solo ha funcionado sino que no hemos roto nada en otro sitio que ahora mismo no le puedo pedir más a la vida supongo o supongo que sí no tener que hacer mail pero yo esto lo veo como un éxito rotundo el padding de este bueno porque el max no lo está cogiendo la de abajo vale a 2016 no le gustan los estilos la etiqueta está ahí al resto de al resto de navegadores por ejemplo el audio 2016 en mac perfecto a tope de estilo me sorprende me sorprende que el audio 2016 funcione mejor en mac que en windows sin embargo el 2019 ya lo tiene casi todo resuelto porque este ha ido sin pena ni gloria desde el principio que no me parece mal el 365 pues también lleva un rato funcionando bien vale pues vamos a hacer el mismo apaño que hemos hecho aquí lo vamos a hacer en este en esta en esta tabla recordad que teníamos lo estaba marcando en la pantalla recordad que teníamos una tabla de 600 aquí y otra tabla de 600 bueno la tabla de 600 es más o menos así ¿no? de hecho es exactamente es exactamente así teníamos una tabla de 600 para para todo este contenido y una tabla de 600 para este en este le hemos puesto el 600 fijo a fuego y a su majestad le ha parecido bien ¿qué que nos faltaría? vamos a ponerlo todo y lo dejamos y lo dejamos hecho pues aquí tenemos la tabla con con 600 pues a esto lo vamos a llamar en vez de tenemos un chispas table no pues a esto lo vamos a llamar chispas main table porque es nuestra tabla principal y se lo vamos a poner aquí y se lo vamos a poner aquí pero viene escrito porque si no no nos va a funcionar y le vamos a quitar el rollo este le vamos a dejar un ancho de 600 esto necesita también una line esto es un win y esto necesita una line center que lo tiene si hubiese justicia en el mundo aquí no debería cambiar nada en cuanto lo guardemos se va a ver se debería ver fetén no está funcionando eso ya no me ha gustado tanto porque arriba así y abajo no ah porque tiene porque tiene puesto el ancho dos veces vale este es el mismo resultado que como han bajado los espectadores no pasa nada es un rollo lo sé esto ya lo tenemos ya lo tenemos resuelto vamos a dejarnos vamos a dejarnos hecho por dejarlo terminado nuestro nuestro párrafo y nuestro texto dejamos este hecho hace un poco de cierre y y la semana que viene hacemos el otro si si nos parece mal la otra vez como voy indecente hablando por el este nadie tiene ninguna pregunta ni nada si la tenéis simplemente decirlo y se acabó vale pues vamos a ir copiando aquí tenemos nuestra tabla principal de contenido que es esta de de 600 y tenemos esta tabla donde vamos metiendo en un tr cada cosica vamos a quitar todo este espaciado que si no luego confunde un montón y aquí vamos a poner con un igual to y necesitamos 1 2 y 3 porque esto va afuera entonces seleccionamos esto 1 2 y 3 aquí va a venir chispa es una cosa que muchas veces se hace se hace en diseño y y y cuando luego vamos a quitar cuesta mogollón y si hay dos elementos que sean dos elementos porque luego no sé calcular este tamaño o sea me lo puedo imaginar pero no sé calcularlo de esta manera y aquí marco el otro elemento y me dice y me dice la distancia aquí no lo sé entiendo que esto con poner un em tengo suficiente o sea sería la misma regla puedo poner dos elementos ya lo veré o con poner un par de BR lo tengo resuelto como lo vamos a hacer con dos BR no necesitamos esta otra quédula simplemente lo vamos a poner aquí y aquí lo que vamos a poner es BR por 2 y ya tenemos nuestros dos BR y aquí tenemos nuestros 3 igual que la otra vez esto que tiene 24 y 36 y cuánto tiene aquí 24 y 36 perfecto así que no hay que hacer nada de media query 18 y 24 18 y 24 pues nada 24 y 36 lo vamos a memorizar y este lo vamos a copiar ahí está y nos vamos a venir aquí y me voy a pegarlo abajo todo esto todo esto nos da igual y aquí lo que queremos es un font normal 16px ahí al sanserie pero con guión normalmente cuando cuando se escribe en la fuente hay gente que lo escribe con comillas y luego no se tiene claro encontré un tipo que escribió un post donde lo explicaba todo y decía ante la duda no la pongas si no sabes si ponerlo con comillas o sin comillas no la pongas y luego ya lo ve vale tenemos un length de 24px con un mso length length rule creo que exacto seguro que se escribe así si no lo lo miramos ahora aquí correcto lleva su text al incente pero viene escrito y su color voy a quitarme espacio voy a quitarlo de espacio a este voy a quitar espacio a este se lo voy a dejar y a este es el bien y esto es lo que vamos a poner y esto es lo que vamos a poner aquí en el style ¿qué más nos queda ponerlo? nos queda ponerlo padding padding era 113 porque es el mismo de arriba y para abajo tiene 60 pues le vamos a poner padding 0 113px 60px y esto mismo se lo vamos a poner con el mso padding mso padding alt y el punto y coma final el punto y coma final pone el 2 y luego no lo pone y cuando hay que escribir algo de abstract siempre hay que hay que no lo he puesto y tengo que volver a verlo vale esto no lo vamos a copiar entero porque lo vamos a poner en el de arriba para el título y le vamos a hacer algunos ajustes nada más el color en principio si es negro no habría que cambiarlo pero mejor hacerlo que no hacerlo o sea mejor hacerlo que no tener que volver a corregirlo entonces esto si no me equivoco eran 24 y 36 y esto es negrita así que el padding aquí no necesitamos ponerle padding porque va centrado y tiene de sobra lo único que necesitamos es ponerle padding debajo que son 20 entonces le vamos a poner padding button 20px y mso padding button al 20p vale con esto con esto lo tendríamos y ahora nuestro esta tabla es la que tiene el el 600 el 600 de ancho por así decirlo esta así que fuera de esta donde vamos a poner el pie porque tiene una línea que va de lado a lado si la línea fuese dentro o en diseño lo hubiesen dicho que no tiene que extenderse pues la meteríamos la meteríamos dentro esto lo vamos a comprimir y vamos a decir vale pues aquí necesitamos esto lo voy a copiar y aquí es donde vamos a poner hecho con mucho mal con mucho malo fallar en 2022 ¿qué le vamos a poner a esto? a esto le vamos a poner el borde le vamos a poner los padding de 20 por si esto mañana es una locura de texto y y y para que no se nos quede pegaico y esto tiene un padding de 13 por cada lado y el color es si el color es este venga y yo de un píxel entonces esto tiene un borde top de un px solid de este color si todo lo estamos poniendo en mi núclea esto también lo ponemos en mi núclea para ponerlo todo igual y el punto y coma y el punto y coma final y ahora vamos a ponerle lo que tenga ese texto vamos a copiar el css lo vamos a pintar aquí todo esto no nos interesa va aquí a alguien se le ha colgado la robota nosotros vamos a poner la arial vamos a decirle on la misma que tiene de todo sanserie esta es 14px aquí viene otro truco que ahora lo vemos 14px arial sanserie y linehate linehate es de 16 y necesitamos el mso vale perfecto y nos falta el text align center y el color que aquí es un color más complicado y ya todo esto no nos hace falta no nos hace falta para nada el alto de línea es 14 y estos son los estilos que vamos a poner aquí hay aquí hay alguna cosa que vamos a tener que tener en cuenta que lo veremos para corregirlo más adelante que es este color no tiene contraste suficiente lo sabemos tú y yo en nuestros corazones esto lo vamos a poner aquí y le vamos a poner además un padding que son 13 y 20 13px 20px lo copiamos y le ponemos un mso padding alt de 13px de 13px entonces tenemos tenemos nuestra tenemos nuestra línea y a lo mejor no se ve bien pero estoy ampliando la que no aquí la tenemos con sus 13 con sus muchas malas fallas esto no debería tener como se dice no debería tener contraste suficiente o el contraste vale no me deja no me deja marcarlo voy a ver si lo puedo marcar aquí vale entonces aquí por ejemplo en el color y contraste ya no sale ya no sale una alerta en el rollo este de accesibilidad ahora mismo lo vamos a dejar así muchas veces en diseño eso no se tiene no se tiene en cuenta cuando veamos la parte semántica y cómo hacer esto más en condiciones volveremos a este mail y arreglaremos alguna cosilla que en principio es esto y que aquí no hay ni un párrafo ni un título ni nada y eso es como como de superluce en principio esto debería funcionar esto debería funcionar esto debería funcionarnos bien deberíamos tener el mail pues más o menos acabado lo hemos acabado en 12 en lugar de en 10 pues no podemos dar con canto en la boca esta odia con cosas de estas que no se arreglan y no se arreglan y no se arreglan chispas 12 la solución final ahora resulta que otra cosa falla y no pero vale eso lo tenemos ahí vamos a generar una última una última prueba esto ya se está acabando perdón por el latazo dos horas y media de un domingo me parece mogollón había cosas que pensaba que iban a ir mejor pero también quería tampoco tampoco me importa que se que se vea o sea yo esto me lo podía haber preparado ayer y haberlo maquetado entero y venir hoy con la solución y decir esto es así y así y ya está no me importa que se vea si si se ha hecho si se ha hecho muy pesado y alguien se ha ido yo también me habría ido muy pesado pero por lo menos se queda grabado y me gusta que se vea el proceso vale copiamos la criatura lo venimos aquí lo pegamos lo que he hecho ha sido copiar el vacío lo venimos aquí lo pegamos lo añadimos volvemos a decir que no somos robot y espero que esto sea el final del mail más fácil este no era más fácil el otro era mucho más pero el otro también no hubiese llevado un ataque también me gusta que se vea el proceso porque porque luego si no puedo probarlo te maqueto esto a lo mejor a lo mejor en una hora media hora 45 minutos esto podría estar maquetado pero claro no puedo probarlo hubiese ido mal en bastantes navegadores en bastantes clientes y eso es y eso es un problema ahora tenemos ahora tenemos algo como muy decente que ya se ve en todo esto se ve del tirón y del que podemos sentirnos orgullosos y sabemos que si mañana falla en un cliente muy concreto pues tampoco es que no lo podemos saber todo esta semana por ejemplo alguien tenía un modelo muy concreto de Huawei con una aplicación muy concreta de ese cliente 365 del que usted me habla y algo que funcionaba en todos los clientes en él no pues estuvimos probando hasta que dio la casualidad pero allí no teníamos pruebas de este tipo allí maquetas el mail se lo envía el cliente el cliente se lo envía a alguien que hace el envío le llega el envío y te manda un pantallazo entonces eso a veces pues como la gente tiene cosas que hacer y mientras una cosa hay otra a lo mejor te lleva todo el día a hacer una prueba ¿con esto que tenemos? pues tenemos lo que decía un mail que funciona bastante igual en todos en todos los sitios cosas que se podrían mejorar el la semántica esto debía ser un h1 y esto debía ser un h2 y esto un párrafo esto otro párrafo y esto otro párrafo y ya veríamos exactamente esto como tendría que ir pero eso me lo quiero me lo quiero me lo quiero preparar bien para para hacer una sección solo de eso aunque sea muy cortita si luego muy cortita mejor el contraste este es penoso eso hay que ir a diseño y decir que mira el contraste este no es suficiente entiendo que el footer no quieras que se vea más pero pero hay que ponerlo o por lo menos decirlo y si luego no se quiere poner pues ya ya no es una decisión tuya pero tú por lo menos levanta la mano y lo has dicho estoy bastante bastante contento de de como se está viendo esta es otra cosa que habría que solucionar que pasa cuando lo vea alguien en modo oscuro quiero que me intercambie los colores tengo posibilidad de no hacerlo si a lo mejor me da igual que me cambie estos colores pero este ya no me hace no me hace tanta gracia entonces eso también me lo apunto para ver como como solucionarlo seguramente sea algún tipo de media para decirle oye que si está en el en el modo oscuro estos son los colores que tienes que poner tampoco tampoco creo que sea tan horrible y y aquí tenemos pues un mail que se ve que se ve bastante bien ¿qué ha pasado? que no hemos que no hemos olvidado de quitarle los padding vamos a quitar un momento este hay que quitarle estos padding el este no perdón este de aquí tiene unos padding de 113 entonces lo hemos llamado este no es son esto pues vamos a ver como estamos quitando los padding aquí porque si tenemos uno que solo quita el horizontal no quita el horizontal solo entonces nos vamos a crear uno muy parecido lo vamos a llamar instatext y le vamos a decir 20 y este tiene que ser lo mismo lo mismo 60 de al y esto se lo vamos a poner a esta criatura esto lo vamos a poner en las comillas esto estas comillas son las de stress class ahí está esto a lo mejor sí que lo podríamos haber visto aquí ¿no? si al hacerlo en el móvil pequeño se se lo mantiene o no se lo mantiene pues siempre siempre hay una prueba ya lo siento vamos a crear una que sea la 13 el retorno sí el susto final pegamos esto aquí nos vemos esto que había cantado éxito o éxito a la victoria muy rápido pero pues ya tan cerca es que me da cosa que se quede quiero dejarlo hecho y subido al repos vale, vale, vale no éramos un robo antes no lo somos ahora y esto en algún momento llegará y cuando y cuando llegue pues lo vemos y tenemos ya el último hostil si ahora se ha roto otra cosa me levanto y me voy ni desconecto se me ha acabado el café queda una gotilla vale, todo bien y cuando lo veamos en móvil pues sí que llega hasta el final ya está ya está esto todo lo correcto que va a estar y que lo vemos en iPhone perfecto que lo vemos en un Android muy bien y luego tenemos los webmail que están por aquí al final y creo que hay un tablet también venga a tope de esta línea no llega al final igual que esto por la interfaz de la aplicación como pasa como pasa aquí pero más o menos está funcionando como 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 esperábamos vale pues estupendo victoria esto ha funcionado bien casi dos horas y cuarto a dos horas y tres cuartos locura vale voy a subir voy a subir el código el código hoy para tenerlo si las imágenes estas de mi servidor estarán funcionando un tiempo o sea que sí que lo queréis probar sin ningún problema si no en el chat he dejado la URL donde están donde están las imágenes ya optimizadas las podéis subir a otro servidor probarlo si queréis si no queréis esto se va a quedar abierto indefinidamente no sé si no sé si alguien se ha metido a verlo o si quiere verlo si si con la URL que he pasado no es suficiente me escribí un mail y os doy acceso sin problema este es el mail que hemos hecho hoy hemos echado dora caipico yendo yendo algunas cosas muy a tiro hecho como hoy no hemos usado ni fleck ni gri ni cosas muy muy locas simplemente de más de más antiguo que antiguo si esta semana queréis queréis maquetar queréis maquetar este este un poquito más fácil tiene el mismo problema de la imagen que con el que hemos tenido pero no debería haber problema ahora para solucionarlo probadlo si queréis si no queréis probarlo nadie tiene que probarlo el próximo día lo 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 haremos y voy a intentar crearme uno que ya tenga botones que tenga módulos más complicados para para verlo miraré si el tema de de accesibilidad semántica lo hago antes o después y mirar el tema del de como se llame del modo oscuro no tengo no tengo no tengo mucho más que decir espero espero que nadie se haya muerto en la silla viéndome hacer el gañan con el litmo si si os mola el proyecto os mola el rollo este podéis echar un café que me va a venir súper bien si y si no pues nada creo que haré o sea ya lo he dicho antes pero yo creo que al menos una sesión más para hacer otro el mail este quizá una para hacer un mail en serio no es que este mail no sea en serio porque estos mails son de a ver estos mails son son de prueba ¿no? los mails que que normalmente nos van a encargar en un trabajo son son más complicados me gustaría hacer uno real uno real que a lo mejor lo hacemos en una sesión larga o en dos corticas pero sí que me gustaría coger uno de los que tengo que maquetar cambiarle un poco cambiar el diseño pero dejar los mismos elementos ¿no? pues cabecera con iconos sociales no sé qué no sé cuánto y hacer una versión que sea una copia para hacer uno real de esto es una cosa que pasa que pasa habitualmente maquetarlo probarlo ver que funcionan todos y luego mirar la parte de semántica y decir mira pues esto vamos a arreglar la semántica de estos tres que hayamos hecho muchas gracias por venir muchas gracias por echar el tiempo un sábado son la una madre alguien de los que está por aquí come croquetas hoy vale entiendo entiendo que no entiendo que no o que no hay nadie porque aquí en la lista de gente sí que me sale sí que me sale gente pero pero luego nadie contesta ni a lo de las croquetas si alguien va a comer croquetas queman detapes muchas gracias por venir ay hoy croquetas no hoy croquetas no ay a lo mejor creo que hay una tienda por ahí que hace unos filetes rusos que están súper ricas súper ricas los filetes rusos no están súper ricas es que hablo fatal ay no ha sido súper pesado es que este trabajo el trabajo de hacer mail es muy cansino y muchas veces llega y muchas veces llega a puntos en los que no sabe exactamente cómo cómo seguir y es como mira pues lo voy a probar y y a ver qué tal y a ver qué tal va muchas más gracias por venir a lo mejor me voy a a ver si hay filetes rusos ay es que me han salado con filetes venga eh es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo totalmente a lo tonto hoy hemos hecho un mail responsive que se dice pronto no hay no hay mail pequeño eh gracias por venir eh nos vemos la semana que viene que no sé qué vía es pero supongo que será eh 12 que es par que eso mejora totalmente el de hoy que no que no que no es par venga os dejo pongo el de ya y corto cada oveja su olivo cada mochuelo siempre me pasa lo mismo pero se queda cada oveja su olivo ea por la sombra ahora sí porque hace mucho calor ¿cómo se para esto? no se para esto? no se para esto no se para esto no se para esto